Muy buenas noches, amigos de Fútbol Connect. Bienvenidos a un programa más aquí de Tu Talento en Fútbol Connect. En esta noche, como siempre, queriendo dar visibilidad, ¿no es cierto?, a los jugadores que tenemos el gran talento que existe en nuestro país, acá en Bolivia. Por cierto, tenemos esta noche dos grandes invitadas, invitadas de lujo que estarán con nosotros compartiendo en esta entrevista. La voy a presentar para todas las personas que van a ir conectándose y van a ver la transmisión. Está con nosotros dos jugadoras del Club Universidad. Está con nosotros Dani Pedraza. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que están viendo el programa y gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, también está con nosotros Alexi Áñez. Alexi, ¿cómo estás? Buenas noches. Se salió Alexis ahí. Bueno, Dani, coméntenos qué tal su semana, qué tal sus entrenamientos, cómo están durante todo este tiempo los entrenamientos con el club. Bueno, actualmente yo estoy parada por el tema de que he tenido una lesión, así que he tenido prácticamente tres semanas que he estado sin entrenar, porque tengo una facilidad y plantar, entonces no he podido entrenar de la mejor manera, pero bueno, ya estamos en lo último de mi recuperación, así que estoy de a poquito volviendo a hacer, ¿no?, trabajos tanto para mi lesión como para poder volver, ¿no? Claro que sí. Bueno, le comento que aquí Alexis ha vuelto. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rodrigo, por la entrevista. Gracias. Como siempre pudo poner ahí apoyándonos. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, estábamos hablando con Dani, ¿cómo ha pasado toda esta semana? ¿Cómo están los entrenamientos con ustedes, con el club? En el caso de usted, Alexis, ¿cómo le ha ido durante todo este tiempo en los entrenamientos y su relación que tiene actualmente con el club? Bueno, en los entrenamientos con el club empezamos a 40 y pues a trabajar duro para ir volviendo de a poco con las chicas del club y así volver a adaptarnos igual a lo que es el clima más que todo. Ahorita el sol está muy matador, así como se puede decir. Adelante, Alexis. No, le decía que el sol está muy matador, como se dice, así que hay que seguir trabajando. Claro que sí, bastante calor, ¿no es cierto? Está siendo actualmente aquí en nuestro departamento y como la veo, Alexis, antes de la entrevista, tomando... ¿Qué está tomando, Alexis? ¿Para hidratarse? Bueno, el calor está fatal, ¿no? Agua fría. Agua fría. Porque si saco agua del grifo, parece hervida. Lista para hacer el café o el té, ¿no? Claro, parece así. Dani, coméntenos para conocerla un poco más a detalle, ¿no es cierto? Y todas las personas que no la conocen, ¿cómo fue que usted ha iniciado su carrera? ¿Cómo inició la pasión por este deporte que es el fútbol? Bueno, yo inicié a mis 12 años. Mucho antes, claro, ya jugaba en el colegio, ¿no? Pero inicié a entrenar en la Academia Tawichi a mis 12 años. Y desde ahí empecé, obviamente, a jugar en la liga. Pasé por todos los equipos de la Tawichi y, posterior a eso, jugué para el Club Universidad y actualmente sigo jugando para ellos. O sea que ha iniciado en el Club Universidad, se podría decir, y hasta el día de ahora sigue jugando allí. No, en realidad yo inicié en la Academia Tawichi. Y de ahí pasé por los tres equipos, Cracalleja, Chacales y Florida, ¿no? Entonces, en realidad inicié en la Academia Tawichi. Muy bien. Alexis, en el caso de usted, ¿cómo fue que inicia esta pasión por el fútbol? ¿Cómo es que usted decide entrenar, no es cierto, este lindo deporte que mueve a miles de personas a nivel mundial? Bueno, yo igual inicié, bueno, en el colegio, pero tengo a mi familia que son peloteros, patiacueros casi todos. Así que por mi tía igual inicié jugando fútbol a los, más o menos a los 11 años, que me llevaba a jugar cada domingo a las canchas. Y luego llegué acá a Santa Cruz y me iban a entrenar en la Escuela El Semillero, que el equipo se llamaba Ucruceña El Semillero. Y empecé jugando en la B y luego me vine acá al Club Universidad y sigo jugando actualmente acá en el Club Universidad. Muy bien. ¿Cómo ha hecho Alexis en todo este tiempo? Porque sabemos que antes era muy, no era normal, ¿no es cierto, ver a entrenar a una dama, entrenar fútbol. Me imagino que usted durante su carrera, desde el inicio hasta el día de ahora, ha escuchado, ¿no es cierto, esos comentarios que dice, bueno, si es mujer no puede jugar. ¿Cómo es que usted ha lidiado a lo largo de su carrera con todos esos comentarios? Bueno, sabemos que actualmente el fútbol femenino está teniendo fuerza en nuestro país y eso es importante y eso es lo que se quiere, ¿no es cierto? Que el fútbol femenino haya igualdad con el masculino. Bueno, creo que, como dice usted en los comentarios, creo que si uno ama este deporte y lo quiere seguir practicando, pues uno sigue y a seguir trabajando, entrenar e ir a jugar cada fin de semana. Eso sí, sin olvidarse de los estudios y, claro, seguir participando con la familia. Se puede decir hasta hoy que son las chicas del club de universidad y, sobre todo, el apoyo de mi familia que está día a día ahí y, nada, pues seguir con este deporte que nos gusta. Claro que sí. Dani, en el caso de usted, ¿cómo ha lidiado con todos aquellos comentarios? Dani, ¿me logra escuchar? Sí, sí. Se cae el celular. Bueno, muy bien. Le estaba diciendo, ¿cómo es que usted ha lidiado a lo largo de su carrera con los comentarios que las personas decían antes? ¿No es cierto? Sabemos que antes decían, bueno, si es mujer, ¿por qué estás jugando fútbol? Y muchos de esos comentarios habían, hasta no hace un tiempo atrás, desde que el fútbol femenino está tratando de tener fuerza y, bueno, que se vea, ¿no es cierto?, de igualdad con el fútbol masculino acá en Bolivia. Bueno, al principio sí fue muy difícil e incluso poder entrar a mi temprana edad, digamos, a los dos años que empecé en la Tauichi. Gracias a los amigos de mi padre fue que inicié porque la verdad que él no se animaba tampoco a meter en la academia. Y, bueno, de poco ya eso fue cambiando porque de a poco la gente se fue adaptándose a acostumbrarse a jugar chicas. Lo mismo pasa en el arbitraje, ¿no? Ahora ya es común ver a chicas arbitrando partidos de varones. Entonces creo que de a poco la sociedad se va adaptando a eso, a que, bueno, el deporte o muchos deportes no solo son para el masculino, sino también son femeninos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces lo bueno es que la sociedad de a poco se va acostumbrando a eso y, bueno, el apoyo también existe y es mucho más que el de antes. Claro que sí, el apoyo que está teniendo, ¿no es cierto?, el fútbol femenino y lo que se trata es resaltar el talento que hay porque sabemos que a nivel Bolivia hay bastante talento en el fútbol femenino. Me imagino que usted, mejor que nadie, lo sabe que se ha enfrentado con muchas jugadoras y ha jugado con varias jugadoras de diferentes partes del país. El talento que existe en el fútbol femenino es bastante y se tiene que aprovechar de la mejor manera. Sí, claro que sí, hay muchos talentos no solamente en Santa Cruz, también a nivel nacional en los demás departamentos se ha demostrado que existe un gran talento tanto en las categorías menores como en las mayores pero obviamente se necesita mucho trabajo y eso depende también desde abajo, ¿no? Desde cada uno, desde su entrenamiento que inicia en los clubes y posteriormente, obviamente, en las selecciones para llegar de la mejor manera hay que poder entrenar entonces hay muchas que no tienen la oportunidad de poder entrenar entonces van a una selección sin tener ese tipo de preparación, ¿no? A pesar de tener talento esa es una dificultad muy grande que se nos presenta cuando nos representamos internacionales. Claro que sí, ¿no es cierto? Usted me menciona importante tratar de prepararse previamente a un torneo internacional muchas veces lo hacen pero en un tiempo bastante corto no sé cuánto tiempo ¿cuál cree que es el tiempo adecuado que se tienen que preparar? Bueno, para salir a representar por ejemplo un torneo internacional ¿cuánto es el tiempo correcto o adecuado de preparación para dar un buen papel en el exterior? Bueno, la verdad que la preparación parte primero de uno mismo porque uno es el que tiene que estar en buena condición física y obviamente por parte de los clubes es donde también nosotros debemos entrenar a un gran nivel para llegar a la selección de una mejor manera Yo creo que debería hacerse como se hace un microciclo durante todo el año se hacen ciertos ciclos y ya para que cuando toque la hora del torneo se pueda entrenar con un tiempo de anticipación mucho mayor, ¿no? porque a veces son 20 días antes de un campeonato y sin embargo no se ha entrenado durante todo el año hay, por ejemplo ahora las selecciones mayores de otros países ya están haciendo microciclos de 20 días en realidad y ellos ya se están adaptando a la Copa América que va a ser el 2022 o sea, imagínense todavía tenemos un año y un poquito más que ya prácticamente este año lo tenemos perdido pero podemos recuperarlo, ¿no? entonces parte individualmente y como de parte de las autoridades de que ayuden a que el fútbol femenino crezca entonces la mejor manera sería entrenar de cierto tiempo microciclos para que obviamente nosotros nos vayamos adaptando al juego y a lo que quiere el entrenador, ¿no? Claro que sí Bueno, Dani aquí Alexis al parecer se ha salido nuevamente del programa a ver, esperemos que vuelva a entrar vamos comentando, Dani ¿cómo es el apoyo que tienen ustedes que reciben? ¿reciben algún apoyo o un incentivo ¿no es cierto? para que ustedes puedan prepararse de la mejor manera y puedan salir a representarnos también y dejar el nombre de nuestro país en alto? Bueno, la verdad que como selección no hay mucha remuneración económica a diferencia obviamente de los varones es muy poco porque muchas de nosotras dejan trabajo dejan estudio y no cubre lo que es el reemplazo ¿no? del trabajo que uno tiene años antes podría decir que se daba solo 100 dólares entonces en realidad no cubre todo lo que es un sueldo porque prácticamente los 20 días que estamos concentrando más los 15 días de viaje es más de un mes ¿no? entonces no cubre para nada eso ¿no? entonces ahora ya se ha aumentado un poco más pero no es la verdad que no es pero creo que debería existir un poco más de apoyo en ese tema porque muchas dejan muchas cosas y también obviamente hay gastos que uno tiene que hacer ¿no? por ejemplo comprarse chuteras cuando ya estás en una selección necesitas más de dos chuteras porque tienes que tener para entrenar tienes que tener zapatillas también tienes que tener para el torneo entonces son muchas cosas en las que uno también implican gastos y todo eso además del tema de preparación cuando uno se avecina a una selección por ejemplo nosotras buscamos entrenar aparte ¿no? entonces también necesitamos ese dinero para poder pagar a un entrenador extra para que nosotras podamos llegar a buena continuación claro claro que sí importante lo que usted nos menciona a ver le pido le pido a Alexis que esté atenta Alexis ¿cómo está? la veo que se está saliendo de aquí de la transmisión no sé si en mi internet pero seguramente debe ser el internet Alexis estábamos hablando con Dani sobre el apoyo si es que reciben apoyo ¿no es cierto? de las autoridades que los incentive para jugar o para prepararse y salir a representarnos de la mejor manera en el país ya Dani nos estaba comentando un poco sobre ese tema ¿cómo se prepara Alexis en lo personal antes de cada de cada campeonato? ella me estaba mencionando que es importante ¿no es cierto? también prepararse de manera personal y en el caso de Alexis ¿cómo lo hace? bueno creo que como dice Dani parte primero de uno misma para que vayas subiendo digamos cada escala y bueno es importante también el apoyo de de las autoridades para que claro el fútbol femenino vaya subiendo el nivel y sobre todo digamos acá en Bolivia como estaba comentando Dani que no hay mucho apoyo y solo solo es un proceso en el cual 20 días y después 15 días es como que muy corto también escuché que decía Dani de que otras selecciones en otros países ya están entrenando en el caso de Perú que he visto un video de que la selección mayor está entrenando ya y como comentaba Dani que este año digamos es perdido y en cambio otros países ya están entrenando pensando en la Copa América entonces queremos un poquito más del apoyo de las autoridades encargadas de la federación para que así la selección femenina digamos también tenga el apoyo así como también lo hace con el fútbol masculino claro que sí lo que nos menciona Alexi también y el apoyo que deberían recibir ¿no es cierto? para salir a representarnos y prepararse de la mejor manera en los torneos internacionales como bien lo decía Dani ¿no? hay selecciones que ya se están preparando con bastante tiempo de anticipación pero quiero comentarles también que aquí nos están llegando saludos para ustedes dos dice don Roberto Tellería Dani y Alexis dice es bueno volver a verlas y tenerlas en el programa me alegra ver que siguen fieles a sus convicciones y expresando su sentir cuando lo vean necesario y lo ven necesario nuestro apoyo y amistad a ustedes sigan adelante dice don Roberto Tellería gracias don Roberto un saludo para para don Roberto y felicitaciones también porque recién ha sido su cumpleaños y un gran abrazo para él le cuento que también muchas gracias adelante Alexi adelante muchísimas gracias por el apoyo y por hacer ver que el fútbol femenino está cada día más arriba gracias don Roberto también les cuento que aquí Diego Bertalé dice saludos para dos cracks del fútbol femenino gracias un saludo muchas gracias bueno Dani para todas las personas que no la conocen y en lo personal me gustaría que usted nos comente también cuál es su faceta fuera del campo de juego cuál es la 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 otra Dani no es cierto la otra cara de la Dani Pedraza que vemos siempre en las canchas no es cierto como jugadora pero qué es lo que hace Dani fuera del campo de juego cuando no está obviamente jugando o entrenando bueno este para los que no saben también soy árbitra de fútbol también soy parte de la ACF entonces también me dedico al arbitraje prácticamente los fines de semana no tengo copadísimos porque me dedico tanto a jugar como a arbitrar y bueno estoy metida también en la parte de fútbol y obviamente que sigo con mi carrera ¿no? que prácticamente tengo ya estoy ahí cerquita a una semana y media de poder graduarme ya me toca defender para mi carrera estudio ingeniería civil así que estoy a un paso ya de lograr ese objetivo y bueno gracias a Dios se me ha dado también gracias a mi familia y al apoyo de mi madre que he podido seguir adelante así que de a poco vamos creciendo ¿no? en ese tema también bueno muchas felicidades Dani entonces porque sabemos lo complicado que es entrenar y también estudiar es muy difícil porque bueno conocemos varios casos en los que jugadores o jugadoras por estudiar dejan de entrenar este deporte que es el fútbol pero Dani ¿cómo le ha hecho? a ver coméntenos también nos está diciendo que tiene una faceta de árbitra y que prácticamente los fines de semana lo tiene copado ¿no es cierto? ¿cómo hace Dani para darse un tiempito también para los estudios? bueno importante también tener una carrera profesional independientemente del fútbol claro tengo que manejarme mis tiempos porque en realidad durante la semana entreno y a la vez tenía clases entonces tenía que manejar mis horarios y adaptarlo conforme también a los entrenamientos muchas veces tenía que cambiar de docente porque me tocaba entrenar a la hora de esas clases pero he podido adaptarme a eso y también obviamente teniendo el arbitraje también como una rutina entonces de a poquito voy adaptando menos los fines de semana por ejemplo cuando jugamos tengo que adaptarme el horario de arbitraje entonces voy a jugar y saliendo de jugar me voy a arbitrar o viceversa voy antes de ir a jugar entonces me tengo que dar ese tiempo y acomodar mi rutina para poder hacer ambas cosas y a la vez también poder estudiar claro que sí importante no es cierto como lo mencionaba también tener una carrera veo que aquí Alexi sigue entrando y saliendo creo que tiene problemas con su internet a ver ahí otra vez ha vuelto me está oyendo Alexi sí bueno continuemos con la entrevista como lo digo no veo que usted está saliendo y entrando y parece que es el internet no sé si se le sale solo o es que bueno como lo viendo si me expulsa pero vuelve a ingresar no expulsa pero vuelve a ingresar rápido bueno Alexi está bien vamos a estar atentos entonces les quería preguntarle también Alexi a usted cuál es su faceta fuera del campo de juego sabemos bueno la vemos en las canchas pero cuál es la otra faceta de Alexi cuál es su rutina diaria qué hace y a qué se dedica no es cierto bueno para conocerla un poco más a detalle de manera personal bueno soy estudiante de la carrera de actividad física también soy entrenadora de la escuela JMP de niños de 4, 5, 6 años y pues ir a entrenar cada semana y cada fin de semana igual estar atenta a los partidos de los niños en las copas que se están participando y entonces un domingo ir a jugar con lo que es el club universidad y así que se maneja igual cada horario ¿Cómo hace Alexi para equilibrar el estudio y los entrenamientos? ¿Cómo se organiza en su rutina diaria Alexi para estudiar y porque bueno lo mencionaba hace un momento igual con Dani que le decía que varios jugadores dejan de practicar el fútbol por dedicarse 100% a los estudios ¿Cómo hace Alexi para equilibrar esa balanza? Sabemos que es un poco complicado Sí, bueno los entrenamientos en el club digamos antes eran a las 12 y entonces a las 12 y media a 1 máximo entonces me daba ese tiempo digamos en las mañanas pasar clases y de ahí pasarme al entrenamiento y del entrenamiento pues ir al trabajo en las tardes así que ese el horario que tenía cada día y como en la cuarentena pues en esta cuarentena en las mañanas digamos tengo libre y me doy ese tiempo para ir a las mañanas a internar y en la tarde pasar a a lo que es el trabajo Alexi Alvarado tiene bastante paciencia o me equivoco porque me menciona que también es profesora ¿No es cierto? Es directora técnica de varios de niñitos ¿No es cierto? Tiene un grupo de niños de bastante bastante pequeños ¿Cómo le hace Alexi para aliviar? Porque sabemos que a esa edad los niños o algunos no escuchan o algunos quieren hacer lo que ellos quieren y no escuchan al profesor o al director técnico en este caso Bueno le voy a contar de que sí me costó al inicio me costó por lo que son niños de 4 o 5 años y bueno hay unos unos compañeros de la U compañeros amigos hermanos le digo que confiaron en mí y ellos me hablaron y para ser sincera les dije que que no no iba a tener paciencia con los niños me iba a costar un poco y entonces ellos me dicen no que voy yo sé que lo vas a poder que aquí más acá entonces bueno vamos a ver y bueno desde ahí sigo hasta ahora y para qué mentirle que sí me encantan los niños y todo pero es como un corto tiempo y entonces ya ahora sí ya ahora me quedo con ellos todo el tiempo es una manera de de que el fútbol digamos te encanta y y tenés que practicarlo con ellos igual claro que sí como al comienzo un poco complicado pero bueno uno se adecua y yo siempre lo digo ¿no es cierto? los directores técnicos también lo dicen uno nunca termina de aprender porque siempre aprende algo nuevo de los alumnos siempre uno aprende de experiencia va aprendiendo ¿no? porque cada persona o cada alumno es diferente y cada cada uno tiene una historia distinta y ustedes como directores técnicos bueno aprenden mucho ¿no es cierto? de cada de todos y cada uno de ellos así es uno como usted dice cada día se aprende y y cada niño tiene una situación que se puede decir son tiernos a la vez son un poquito hiperactivos y así que uno va mezclando todo eso y y va aprendiendo cada día claro que sí Dani ¿está ahí? ¿me escucha? sí estoy aquí bueno muy bien Dani le quería preguntar también a usted ¿cuál ha sido una de sus mejores experiencias hablando futbolísticamente y también como como árbitra cuál ha sido el partido que usted recuerda no sé el mejor partido que le tocó arbitrar o quizás el peor también y ahora sí es que estoy en mi casa con mis sobrinos así que andan de aquí para allá revoloteando por todos lados bueno no hay problema yo creo que la parte de de jugar más que todo ha sido en la selección cada partido que jugás es único pero la selección es otra cosa y es representar al país es es impactante es algo que te llega de verdad que bueno que la verdad que siempre vas a querer jugar para la selección entonces cada vez que represento al país para mí es una emoción grande entonces los partidos que jugamos para la selección son únicos mucho mejor si ganamos entonces yo creo que el tema de jugar es siempre en la selección y bueno el tema me ha dado la oportunidad de poder estar en en fútbol playa que también obviamente soy árbitra también solo de fútbol entonces está un sudamericano que se realizó el aquí en Santa Cruz entonces también tuve la oportunidad de arbitrar un partido internacional digamos de fútbol playa entonces para mí es una experiencia única y espero que se puedan dar nuevas oportunidades de arbitrar claro que sí justamente usted habla también Dani del fútbol playa también hay bastante talento ¿no es cierto? en el fútbol playa de nuestro país también hemos tenido entrevistados jugadores referentes grandes referentes de la selección boliviana de fútbol playa justamente usted con el tema y también hay bastante talento en el fútbol playa acá en nuestro país sí claro que sí este hace no muchos años se juega ya a nivel nacional el fútbol playa entonces hay mucho talento hay de que muy buenos jugadores puedo decir que que sí hay chicos incluso de importación que si ustedes van y ven jugar fútbol playa la verdad que se sorprende porque es es muy distinto al fútbol entonces es algo bonito a mí por ejemplo en lo personal me encanta el fútbol playa me gusta mucho poder dirigirlo también entonces es algo nuevo también para muchos que no saben que existe el fútbol playa pero ya ya se representa incluso a nivel internacional tanto como selecciones como en Copa Libertadores entonces es bueno que también se vean la gente empapando de que existe el fútbol playa y para también bueno cuando haya fútbol femenino también de fútbol playa porque la verdad que tampoco hay pero de a poquito se está queriendo implementar entonces he visto que ya las chicas igual están entrenando fútbol playa y eso es bueno claro que sí bueno también importante implementar porque bueno también hay bastante talento como siempre lo decimos hay bastante talento en cada rincón de nuestro país y bueno importante también tratar de explotar ese talento para que nos puedan representar también de la mejor manera en campeonatos y en torneos internacionales Alexi en el caso de usted ¿cuál ha sido la mejor experiencia hablando futbolísticamente y también hablando ¿no es cierto? en el arbitraje ¿cuál es el partido que recuerda no sé que fue le va a llevar siempre ¿no es cierto? en la memoria o quizás un partido malo o quizás fue un partido bueno también bueno creo que el partido que más me gustó y me agradó fue la final contra Ita creo que son equipos de Santa Cruz que de fútbol femenino chocan y y pues hubo una torrencial lluvia si no me equivoco y y ahí fue que empatamos y fuimos a penales no me voy a olvidar de ese partido fue un buen partido para para ambos equipos después eh eh en lo que es la selección boliviana eh participé igual en la selección mayores eh Copa América Chile eh el partido que igual fui titular eh contra Ecuador y lo ganamos uno cero entonces ese fue el partido igual que me cada vez que llevo un balón y sudar la camiseta por la selección pues uno está ahí atenta y y puede sudar la camiseta para representar bien al país claro que sí también lo que usted no menciona ¿no es cierto? las convocatorias también a la selección boliviana ¿usted recuerda Alexi la primera convocatoria cómo era lo nerviosismo en ese momento la primera vez que fue llamada a representarnos? eh sí estaba nerviosa eh ansiosa también y muy contenta por lo que eh que te llamen a una convocatoria en la selección boliviana eh en los entrenamientos eh te daba duro o sea que un día eh tuve una lesión en el aductor en plena selección boliviana y ya casi a lo último para el viaje unas dos semanas antes para llegar a Chile ahí fue como que no daba digamos y incluso eh hablar con tu compañera de de cuál todo charlarle platicarle de que estabas mal y y que ibas a dejar la selección fue lo lo más peor digamos que me pudo pasar ahí y entonces eh hablar con ella te alientan y te dicen de que si ah que que recuperé y seguí y me recuerdo que le comenté a Dani a a Morón a Yanis Morón a también a que era que era mi compañera de cuarto y zurdita zurdita le digo su apoyo de la tarijeña Ana María Rivera de que ellas estaban ahí constantemente y que te alienten es un gran apoyo eso para seguir adelante importante el apoyo ¿no es cierto? de los amigos de las amigas el pudo le deja bastante ¿no es cierto? y eso es lo lindo la amistad que puede permanecer a pesar de los momentos tanto buenos como malos y bueno y saber que tienen los amigos ahí al lado de cada uno de nosotros Dani coméntenos también para las personas que no la conocen ¿de qué posición juega Dani? eh bueno actualmente juego de saguera central y me he desenvuelto hace un seis años más o menos porque antes jugaba como delantera en la academia Tawichi pero ya después posteriormente a eso desde el 2014 más o menos 2013-2014 estoy como saguera central ¿y cuál fue el motivo? ¿qué pasó? me estás mencionando que era delantera y luego actualmente de saguera central ¿qué pasó Dani? ¿qué sucedió? Sí, fue un cambio total fue un cambio drástico la verdad porque nunca me imaginé de delantera pasar a a central ¿no? porque es totalmente distinto y bueno pero lo bueno es que ya como delantero ya yo sabía las mañas delanteros de las delanteras entonces ya como eso no me costó mucho ¿no? justamente hubo un nacional que expulsaron a una de mis compañeras cuando estaba mi último año en la Tawichi y bueno lo expulsaron a la central y justamente el profesor Diego que es ahora mi entrenador en la universidad me dijo Dani hoy vas a jugar de central y yo ¿qué? pero si nunca he jugado de central no vas a jugar de central y yo sé que lo vas a hacer bien y vas a dar todo y bueno la verdad que di la sorpresa y entonces todo el mundo se admiró porque yo había jugado de central y mis compañeras obviamente siempre me apoyaron y entonces vieron que lo hice de la mejor manera y de a poco ya fui ambientándome salvando las papas en realidad porque en realidad fue así de a poquito salvando las papas porque no venían a la central lo mismo que pasó en el club universitar que yo jugaba delantera pero no fue la central porque creo que tenía examen en la universidad y no fue la otra y me dijeron Dani y vos una vez jugaste central para hacerlo también fue así la verdad que la selección también fue de la misma manera porque yo también estaba como en la cantera pero como no había central el profesor antes de de un viaje en la selección cruceña el profesor viejo que en paz descanse no tenía tampoco centrales y yo tampoco no podía ir porque tenía clases obviamente entonces un día yo fui e hicimos un amistoso con su equipo y ya bueno no había centrales y ya ahí fue donde le dijeron pero si Dani ha jugado de central de ahí fue que me fue ya impresionando lo que era este el tema de ser central y ya bueno posterior a eso pues obviamente la selección boliviana ya me tuvieron que también que poner el central ¿no? Importante Dani lo que usted nos menciona ¿cómo fue la transición en su momento? claro usted dice que ya había jugado de delantera y que conocía las mañas de los delanteros y de la delantera y usted se va a jugar de central obviamente y lo primero que tiene que marcar ¿no es cierto? son los delanteros pero ¿cómo fue la transición Dani? ¿cuál fue lo que más le costó de bueno ser delantero marcar goles a ir a la portería y defender ¿no es cierto? defender su arco y evitar que hagan goles obviamente ¿cuál fue lo más costoso que usted tuvo que pasar en su momento en la transición obviamente de posición como usted nos está mencionando? bueno la verdad que sí sí me dificultó un poco porque no es lo mismo hacer goles que impedir que hagan un gol ¿no? entonces ya el hecho de ser delantera obviamente sabía las mañitas de los terros entonces yo más trataba de anticipar la jugada ¿no? me costó mucho el tema de marcas porque obviamente los delanteros son malísimos o yo por ejemplo en ese entonces malísimo para marcar entonces me costó mucho ese tema pero tampoco me fui adaptando a la posición y entonces bueno ya prácticamente para mí es algo que de a poco obviamente voy mejorando pero ya para mí es mucho más fácil porque a los años que inicié como central hay mucha diferencia entonces de a poquito uno se tiene que ir adaptando y bueno si me tocó por ejemplo en ese entonces estar en la selección cruceña y posteriormente en la boliviana y adaptarme a ese puesto obviamente tuve que hacerlo porque tenía que representar al país y como bueno me dijeron que lo hacía bien entonces yo también intenté mejorar en ese aspecto ya desde que viajé en la selección siendo central ya obviamente me tuve que adaptar incluso ese año que viajé que fue el 2014 a Uruguay que conseguimos la clasificación a instancias finales lo hice de central y a la vuelta dos meses después hubo una copa o de sur que era mayores y en las mayores ya no estaba de central ya me volvieron a poner de delantera entonces ya era yo bueno al final que voy a hacer entonces no sabía si tenía que estar de delantera o de central entonces fue también complicado porque me ilusionaban y otra vez me ilusionaban porque obviamente a uno le gusta marcar goles pero ya de a poco me fui adaptando al puesto y bueno ya ahora como ustedes saben ya me quedé en ese puesto claro que sí y Dani ¿cuál ha sido la delantera más difícil que le ha tocado marcar a lo largo de su carrera de central o cuál ha sido el partido en el que usted recuerda esa delantera que bueno tuvo que no tuvo que desprenderle como se dice la nuca ¿no es cierto? para marcarla o quizás tuvo que hacerlo de una manera más fuerte no sé ¿cuál es la que usted recuerda Dani? y bueno en el sudamericano sub 20 en ese entonces jugamos con Brasil Andresa era una super jugadora excelente jugadora que hasta ahora sigue jugando y juega en la selección absoluta la verdad que es una chica que tenía mucho talento era más o menos como era sub 20 creo en el promedio de nosotras más o menos entonces creo que a ella fue un poco complicado poder marcarla porque la verdad que tenía muy buena técnica y obviamente buen regato entonces no tenías que dejarla ni un instante desprendida porque te viraba o hacía una jugada te quebraba y pateaba al arco entonces creo que fue una de las más complicadas que me tocó marcar Alexi en el caso de usted para las personas también que no la conocen ¿de qué posición juega Alexi? yo soy delantera desde que hice hasta ahora delantera que me pongan a marcar abajo ni idea una vez me pasó de que me pusieron de volante y el corretear y marcar pero estaba súper perdida soy delantera no netamente delantera netamente delantera en su posición Alexi ¿cuál es la experiencia que usted más recuerda? le hago esta pregunta bueno Dani ¿a cuál delantera le ha costado marcar? pero en el caso de usted Alexi ¿cuál central ha sido la que le costó desprenderse y tratar de convertir goles que es lo principal que hace un delantero? bueno creo que igual en la Copa Libertadores que fui aportar un poco con lo que es el Deportivo Vita me costó un poco en lo que es con el partido ante Santa Fe de Colombia en el cual uno iba atacando y cerraba mucho las defensas y entonces daba más apoyo a dar el apoyo de Mare con lo que es Maite y y las demás chicas me costó un poco con ese con el equipo de Santa Fe por su defensa bueno muy bien Dani en el caso de usted ¿cómo es que se lleva con el resto de sus compañeras de equipo? bueno hablando actualmente de universidad ¿cómo es la relación que usted tiene con el resto de sus compañeras? bueno la verdad que sí somos muy unidas porque venimos jugando hace mucho tiempo juntas entonces como siempre lo decimos somos más que un club una familia porque la verdad que nosotras nos conocemos de años hemos pasado también por selecciones muchas de nosotras entonces la mayoría de nosotras somos amigas y obviamente uno tiene sus mejores amigas dentro del equipo pero la verdad que todas nos llevamos muy bien y eso es lo bueno ¿no? claro que sí y bueno yo bien lo decía yo ¿no es cierto? el fútbol deja bastantes bastantes amigos y uno sabe que el día de mañana quizás siempre van a estar ahí para apoyarlo y eso es importante pero Dani coméntenos quiénes son sus amigas o los mejores amigos que le ha dejado el fútbol desde sus inicios hasta el día de ahora no quiero causar discordia ¿no es cierto? pero bueno tienes que ser totalmente sincera con nosotras ya no a ver ojalá no volví de ninguna porque si no me van a matar no la verdad que he tenido muy buenas amigas tanto como con la Tawichi por ejemplo mis mejores amigas era Paola Álvarez que está ahora en España luego también jugué con ella en el club universidad también está Claudia Galvis obviamente que ahora también está jugando con nosotras y bueno en el club universidad también está Alexis que es una de mis mejores amigas prácticamente es mi mejor amiga que no se no de mis amigas y Jocelyn también Jocelyn Aquino que también es una de mis amigas y muchas otras también pero ellas son con las que más me llevo con las que más me relaciono y bueno ellas son mis amigas ojalá no me haya olvidado de una si no se van a enojar ojalá no se haya olvidado de ninguna Dani Alexis en el caso de usted ¿cómo es la relación de amistad que llevan con sus compañeras de equipo con las chicas del club universidad? Bueno creo que en el fútbol te dan muchas amistades entonces la relación con las chicas como dicen se conoce igual más de una familia entonces creo que cada una igual me conocen como soy mi carácter gruñona enojona pero ahí vamos así gruñona y enojona igual en la familia les cuento que nos siguen llegando los mensajes para ustedes aquí Luis Andrés Zanquis dice Alexis y Dani son dos grandes representantes de nuestro fútbol cuánto me gustaría que ellas y todas las jugadoras reciban todo el apoyo que merecen de las personas correspondientes las mujeres siempre nos han representado y en la mayoría de las veces con recursos propios dice por cierto Dani y Alexis como siempre Andrés no se puede ir ni hacer un comentario sin decir que le deben mucha comida dice bueno Andrés te voy a ver si vas con usted te estoy diciendo el jueves después del entrenamiento te voy a invitar a ti que nosotros entrenamos en la bombonera te espero tipo 5 o 6 no a las 6 de la tarde pero te voy a invitar a mi picante si no llegas tu problema igual a mí me está cobrando ¿qué le diría yo? no me acuerdo pero siempre Andrés nunca se sale de algún lugar sin que alguien le deba una comida debe tener una link ahí para cobrar yo le debo no es que te insiste te insiste te insiste hasta que le hasta que le cumple pero igual si aparece el jueves le pagamos el jueves no sé qué ir a hacer a comer picante y no sé qué más dice Andrés aquí Alexis me dio una pizza una pizza bueno la comemos el jueves igual se la pagamos el jueves no sé qué ir a hacer en los comentarios y dice aquí si no es picante mixto esto va para Dani no cuenta dice no me complica la vida son difíciles en los lugares donde venden mixto así que si quiere que se lo pague que vaya el jueves bueno ya sabe ya el primo ahí está está pendiente la entrevista y bueno sabe que el día jueves si no va Dani no le paga la comida que le debe y bueno y también Alexis está diciendo que también si no va jueves se queda sin comer pero Dani queremos también preguntarle orgulloso de ustedes chicas dice saludos también nuevamente vuelvo a decirlo Andrés para ustedes dos pero Dani queremos preguntarle acerca de un tema que hemos estado viendo durante este tiempo en las redes sociales y es la falta de apoyo que tienen con el club universidad no sé si podría comentarnos un poco usted acerca de eso si la verdad que si estos días he publicado en mi cuenta personal de facebook también en mi cuenta personal vía whatsapp y he manifestado mi incertidumbre mi inquietud de este tema porque la verdad que nosotras que venimos manejando durante muchos años venimos jugando prácticamente somos nosotras las que nos hacemos cargo del club nosotros somos los que buscamos los recursos también para poder solventarnos y claro cada partido cada representación va a ser la mejor manera muchas de nosotras tenemos que dar los bolsillos o hacer incluso actividades por el recurso entonces creo que ya fue demandado porque la verdad que representamos un gran club y ellos se deben hacer cargo de la mejor manera no decimos que tampoco no nos dan nada porque tampoco puedo decir eso pero no nos dan lo suficiente para que nosotras podamos estar tranquilas y nos dediquemos simplemente a entrenar y jugar entonces deberían darnos desde el tema de condiciones actualmente no tenemos una cancha que nos den ellos prácticamente para poder entrenar entrenamos en canchas gracias a a la relación que tienen las chicas o la relación que tienen los dirigentes con con algunas con algunos dirigentes de barrio por ejemplo ahora en la bombonera entrenamos gracias a a que hay una buena relación con los dirigentes entonces y todos ellos incluso nos preguntan ustedes que club son nos dicen y nosotros decimos somos el club universidad y lo primero que nos preguntan es y por qué no entrenan en el club entonces es complicado porque la verdad que no se ha podido hacer también esa gestión entonces creo que ya la molestia fue mucha porque la verdad que no podemos hacer nuestras actividades diarias a veces por simple hecho que tenemos que buscar los recursos para que obviamente nosotros estemos bien justo ahora estamos jugando una copa Santa Cruz y ellos no se han prestado a decirnos que si no podía o no entonces dijeron que le iban a pasar y simplemente nos dicen que como no es oficial o algo así no lo no está dentro de sus recursos pero en realidad tampoco es oficial el tema de la copa Santa Cruz de varones porque en realidad lo están organizando una institución y no es de la ACF en sí porque la ACF canceló todo este año lo que eran esas actividades o si bueno me equivoco no sé pero la verdad que ellos sí lo están apoyando al 100% en las páginas también cubren que incluso está el sorteo incluyen también el tema de apoyo para los chicos entonces no pedimos que nos apoye ellos porque en realidad el club universidad tiene muchas disciplinas y la verdad que me gusta que apoyen a las demás pero que a nosotros no nos dejen de lado existe una gran diferencia entre otras disciplinas o incluso la misma de varones de fútbol en cuanto a su puesto entonces creo que es mucho nosotros hemos llevado el nombre del club internacionalmente y creo que ellos deben valorar eso entonces nosotras como les digo no deberíamos preocuparnos por esas cosas simplemente entrenar y jugar y representar de la mejor manera al club universidad entonces cada nacional nos venimos luchando la venimos buscando la manera de poder solventarnos entonces es muy difícil ¿no? tener que buscar los recursos incluso durante el campeonato del año pasado incluso durante el campeonato nosotros seguimos buscando buenas condiciones y entonces es demasiado creo que ya fue el tope y lamentablemente tampoco si no está de ello toda esta semana que hemos estado tal vez en alguna entrevista o dando a conocer nuestro malestar nuestra inquietud ellos no se han pronunciado ni siquiera nos han llamado no nos han dicho mire están haciendo ni nada ¿qué puedo hacer Rodrigo? no podemos hacer nada ni modo vamos a seguir nosotras solas porque la verdad que tenemos un nacional y bueno tenemos que entrenar para ello y ya veremos la manera de poder lograr conseguir los recursos para viajar ¿no? claro que sí justamente usted bien menciona Dani ¿no es cierto? si viene un nacional van a jugar en la Copa Simón Bolívar ¿no es cierto? sí justamente estamos ya como equipo campeón obviamente del año pasado estamos en lista para representar a Santa Cruz en el tema de la Copa Simón Bolívar todavía no hay fecha fija porque en realidad creo que la operación están esperando que la Conmebol lance una fecha fija de la Libertadores y ojalá no sea dos semanas antes la Libertadores en el campeonato que también eso es algo que venimos acarreando todos los años ¿no? si bien se llama Copa Simón Bolívar no se juega como la Simón Bolívar de varones simplemente es una semana de competición amarrajar seis días entonces creo que también parte de la federación parte de los clubes también exigir a la federación que se haga un buen torneo y que de a poco se vaya formando una liga nacional ¿no? porque también hay equipos que la verdad que necesitan esos roces ¿no? porque a nivel internacional por ejemplo otros países tienen liga femenina y llegan con mucho más que nosotras a la Copa de la Copa de la Copa de la Copa con muchos más partidos jugados a buen nivel que nosotras entonces nosotras solamente jugamos la liga departamental en cada departamento que en realidad Santa Cruz es la que se juega más y demás departamentos no tienen esa continuidad entonces sería bueno que ya este año que viene de mucha más abundancia al fútbol femenino en que los clubes aporten apuesten e inviertan en el fútbol femenino que bueno ahora se está viendo mucho lo que es el fútbol femenino entonces yo no creo que no se pueda conseguir auspicio yo sé que para los equipos es muy difícil tener que conseguir recursos y todo eso pero para eso se debe hacer un plan estratégico donde obviamente se pueda tener una promoción del fútbol femenino hay muchas cosas que se pueden hacer muchos proyectos que se pueden lograr entonces es solo tener mucha voluntad y eso creo que es lo que le falta a los dirigentes Alexi estamos hablando con Dani acerca ¿no es cierto? del malestar que sienten por la falta de apoyo y la diferencia que hay en el equipo de Universidad de Varones con ustedes que es el femenino y nos está mencionando también Dani uno de ellos que es la falta de campo de juego para entrenar están muy por cierto están muy disconformes Alexi ¿no es cierto? con la falta de apoyo que tienen de parte de su club ustedes también sí creo que bueno esto no es de hace rato es de hace tiempo ya de que no nos las condiciones que nos den una cancha que nos den esas condiciones para que las encargadas digamos está ahí encima el delegado buscando cancha para donde entrenamos eso está por demás de que uno busque cancha en otro lado o cancha ahí en el club que no lo tomen en cuenta y pues como dicen que siempre a última hora quieren llegar y decir una semana antes digamos está esto tenemos un poco de esto pero el ahí siempre pasa con esto y entonces queremos que también el fútbol femenino que como dice Annie el fútbol femenino está avanzando y representándolo bien porque es una institución muy grande y entonces queremos las mismas condiciones por lo menos una cancha no sé claro que sí bueno por lo menos no es cierto tener un campo de juego donde entrenar y no estén buscando de manera ustedes personales para entrenar esperemos Dani que todo se logre arreglar no es cierto que por lo menos le den las condiciones de ustedes para que puedan entrenar sabemos que tienen bastante talento las personas que la conocen no es cierto los mensajes de apoyo que le llegan para ustedes es de que tienen bastante talento y que bueno deberían por lo menos recibir el apoyo necesario y las condiciones necesarias para poder entrenar pero ustedes chicas lo vienen haciendo de la mejor manera así que fuerza y felicidades para adelante bueno se viene el torneo de la Simón Bolívar que se preparen también de la mejor manera como vienen haciéndolo Dani así que vamos yo sé que ustedes pueden y bueno todas las buenas vibras y todos los deseos buenos para ustedes que bien lo vuelvo a decir no es cierto tienen bastante talento para mostrar y tienen ustedes de manera personal las condiciones necesarias también para salir y representarnos a torneos internacionales pero Dani le comento que ya estamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría que nos comenten es cierto sobre su punto de vista cómo usted ve nuestra aplicación de Fútbol Connect y todos los beneficios que brinda para todos aquellos jugadores jóvenes que recién comienzan no es cierto y que tienen que tener este plus como lo da la aplicación de tener visibilidad no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional bueno sí Rodrigo primeramente gracias por todo el apoyo que nos da y obviamente aquellos que no se hayan descargado la aplicación de Fútbol Connect los invito a que lo hagan es una plataforma que nos ayuda a mostrarnos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional poder conocer entrenadores jugadores árbitros entonces los invito a que se puedan descargar la aplicación que es de muy buen uso y que nos ayuda a mostrar en nuestro caso el fútbol femenino a nivel internacional claro que sí le cuento Dani que dice Andrés otra vez nuevamente dice vamos chicas ustedes siempre pueden Dios las siga bendiciendo con su talento gracias a todas las personas que nos siguen apoyando obviamente nosotros vamos a seguir entrenando y luchando por nuestros sueños así que de a poco vamos a ir acomodando todos estos malestares y yo sé que vamos a hacerlo de la mejor manera y siempre lo mejor Alexis estamos llegando a la parte final de la entrevista bueno nos llega un mensaje aquí que nos dice no es cierto una persona que está mirando nuestra entrevista algo que no les queda muy claro dice es del por qué no pueden entrenar en la cancha de universidad obviamente siendo su club a esto me dicen que no le ha quedado muy claro no sé si nos puede comentar acerca de este tema Alexis bueno en estos momentos estamos en otras canchas como les comentaban y buscaron la delegada en el club está la cancha en la que es el mini estadio y hay otra cancha que está en el campus en la cual antes se entrenaba en el campus pero hoy en día ni en el campus ni ni en el mini estadio apenas me lo daban para los partidos y eso que uno dos fines de semana o uno nomás amarrajar no las prestan la cancha pero como es una institución grande y nosotras pasamos clases en lo que es la universidad y se ve en el estadio el mini estadio entrenando a los varones los chicos de la 17 la primera pero a nosotras hasta hoy no las prestan solamente nos las prestaron si no me equivoco fue para el año pasado en el nacional y hasta ahora sin una la cancha no las dan muchas gracias Alexis por aclarar esa duda de la persona que nos escribió el mensaje Alexis estamos llegando al final de la entrevista ya y quería preguntarle desde su punto de vista los beneficios que ve que tiene Fútbol Connect mediante su aplicación y que brinda a todos los jugadores jóvenes como por ejemplo subir las mejores fotos subir los videos subir las mejores jugadas también e interactuar dentro de nuestra aplicación con personas a nivel internacional también se puede ver los resultados y los scores de los partidos que se están jugando en simultáneo en vivo bueno primeramente agradecerle a Fútbol Connect por el apoyo al fútbol femenino no al fútbol femenino sino que también a Futsal y todas las disciplinas que están ahí les digo que se la descarguen en la aplicación que es muy buenísima tiene videos como usted dice las mejores ahí Alexis se ha salido por problemas al parecer de internet a ver esperaremos que vuelva a ingresar nuevamente para poder escuchar su despedida Alexis me escucha adelante me quedé de la aplicación va a disculpar es mi internet que me vota les comentaba de que bueno la aplicación de Fútbol Connect tiene los mejores videos las mejores jugadas como decía mi amigo aquí las fotos y cada fin de semana igual suben lo que es fotos de cada partido entonces les digo que se las descarguen ahí encontrarán muchos videos y fotos claro que sí Alexis bueno Dani ya llegamos al final de la entrevista yo les quería agradecer en nombre no es cierto de todo el equipo de Fútbol Connect por estar con nosotros y compartir aquí esta noche y darse un poco de su tiempo para bueno nosotros conocerlas también en diferentes facetas que tienen tanto dentro como fuera del campo de juego y bueno también muchas gracias por darnos también aclararnos no es cierto los motivos que se venían viendo todo este tiempo en las redes sociales y la inquietud que ustedes tienen como jugadoras y la falta de apoyo no es cierto que tienen por parte de su club Dani muchas gracias muchas gracias por compartir con nosotros la dejaré en pantalla bueno para que mande saludos a todos nuestros seguidores de Fútbol Connect y también a todas las personas que estuvieron atenta a la entrevista y bueno desearle también los mejores de los éxitos y que sigan haciéndolo como vienen haciéndolo porque tienen bastante talento para dar no es cierto y bueno también salir y representarnos de la mejor manera a nivel internacional adelante Dani la dejaré en pantalla bueno para que aproveche de mandar todas sus palabras y también no es cierto a todos nuestros seguidores de Fútbol Connect Bueno Rodrigo muchas gracias por la entrevista gracias Fútbol Connect porque siempre está pendiente del fútbol no solamente del fútbol femenino sino también de las categorías menores y demás así que muchas gracias a ustedes espero que sigan progresando que sigan teniendo éxito también y bueno hablarles a todos mandarles un saludo inmenso a todos aquellos seguidores de Fútbol Connect y obviamente nuestros amigos no quiero nombrar a uno por uno pero le mando un abrazo a todos ellos y que bueno invito a las personas a que se empapen un poco más del tema del fútbol femenino que puedan obviamente apersonarse a las canchas en las que se juegan para que ustedes mismos vean el nivel que hay que hay muchas chicas que tienen un gran nivel y que obviamente podemos representar de buena manera a Bolivia y también al departamento entonces invito a todos a que se puedan apersonar a las canchas para que puedan mirar un poco de fútbol femenino y conozcan un poco más de este tema también de lo que necesitamos nosotras también también parte de la hinchada de que del apoyo que ellos nos brindan para que nosotras podamos seguir adelante vamos a seguir luchando para poder obtener mejores condiciones no solamente a nivel de clubes sino también a nivel de selección cruceña y a nivel de selecciones bolivianas que esperamos que ustedes puedan ser parte de esto y muchas gracias a todos aquellos que siempre nos han apoyado Alexis también la dejaré en pantalla bueno para que aproveche de mandar saludos a todos nuestros seguidores de Pudol Connect y también a todas las personas que estuvieron presentes en la entrevista aquí Silvia López les manda saludos también a las dos y dice unas cracks siempre saludos también para Silvia que también está pendiente de nuestra entrevista bueno Alexis muchas gracias también por estar con nosotros y compartir en esta noche esta entrevista la dejaré en pantalla para que mande saludos también ok muchísimas gracias a Pudol Connect por la entrevista gracias a todos los seguidores de Pudol Connect que están día y día gracias a a mi familia que está ahí siguiendo esta aplicación igual está atenta los amigos amigas como dice Annie no voy a nombrar cada uno porque reclama y así que gracias por por estar ahí pendiente y que sigan al fútbol femenino para para que igual vean que hay mucho talento y agradecerles por por esta entrevista muchas gracias a usted Alexi también para Dani muchas gracias por estar con nosotros en esta noche bueno esperemos verlas pronto no es cierto en las canchas también nuevamente y mostrando el talento que ambas tienen también para para todos nosotros muchos saludos también un abrazo a la distancia y cuídense bueno ya sabe Andrés también que si no va el jueves no Dani no le da su picante y Alexi no le da su pizza también bueno chica ya sabe Andrés un saludo a la distancia un abrazo cuídense chica muchas gracias saludos para todos gracias a todos por Dios bueno de esta manera llegamos al final estamos llegando al final de un programa más de tu talento en Fútbol Connect estuvimos con dos grandes invitadas que tuvieron esta noche con nosotros jugadoras de club universidad Dani Pedraza y también estuvo con nosotros Alexi Añez también compartiendo y dando a conocer no es cierto su faceta tanto dentro como fuera del campo de juego y la inquietud que ellas tienen también por la falta de apoyo de parte de su club hacia ellas como jugadores como jugadora femenina le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes a este programa a la transmisión y también para todas las personas que vayan a verla una vez finalizada quiero mandarle un saludo a todas las personas también cuídense muchas gracias por estar pendiente a nosotros y no nos podemos ir también sin antes mencionar que pueden descargar nuestra aplicación de Fútbol Connect a través de ambas plataformas digitales tanto como App Store y Play Store pueden descargarla de manera gratuita pueden registrarse también de manera bastante fácil e interactuar con personas apasionadas igual que nosotros por el fútbol tiene un espacio también para no solamente para jugadores lo importante es que también pueden registrarse personas fanáticas por este deporte pueden registrarse árbitros directores técnicos y muchas personas también que aman este deporte o sea que quiero dejar en claro que no es solamente para jugadores sino también para todo lo que abarca no es cierto el fútbol tanto como seguidores directores técnicos árbitros como también lo mencionaba hace un momento así que ya saben no pueden quedarse sin descargar nuestra aplicación de Fútbol Connect y ver todos los beneficios que trae también esta gran aplicación que tenemos muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendiente de esta manera nos despedimos y que Dios los bendiga con nosotros será hasta una próxima oportunidad el día jueves con el programa Fútbol Connect para todos donde tenemos muchas sorpresas como bueno lo hemos venido mostrando en estos dos programas que hemos tenido también en este nuevo ciclo aquí de Fútbol Connect y la sorpresa que se viene también para todas las personas que están pendientes y que estuvieron pendientes la sorpresa los juegos y la penitencia también que se tienen que cumplir que se tienen que cumplir para los equipos perdedores tanto sea masculino como el femenino también y con nosotros aquí en tu talento en Fútbol Connect los días sábados así que ya saben tienen una semana para poder entretenerse el día jueves con un programa y hoy día también el día sábado así que un saludo a todas las personas y que Dios los bendiga hasta luego que se nos siguen en la mañana y que se nos nos va a ir en la mañana